Desde el cielo a una hermosa mañana Desde el cielo a una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepella La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepella Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Eran mexicanos, eran mexicanos Eran mexicanos, su corte y su faz Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos Su corte y su faz Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Ya acercose luego, ya acercose luego Y acercose luego Van oír cantar Y acercose luego Y acercose luego Y acercose luego Van oír cantar Ave María, te suplico que cuides de nuestras vidas Aunque estén vacías o perdidas Muchas almas claman, calma en estos días Busco la guía que me lleve a encontrar sabiduría Pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve montañas Y puede cambiar de repente lo que se conoce como mala rancha Llena eres de gracia, pero minas en momentos de desgracia Madre mía, para ti es mi alabanza Este cerro el hijo Este cerro el hijo Este cerro el hijo Para ser mi alma Este cerro el hijo Este cerro el hijo Este cerro el hijo Para ser mi alma Entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano Ser Guadalupano Ser Guadalupano Es algo esencial Ser Guadalupano Ser Guadalupano Es algo esencial Ser Guadalupano Es algo esencial Morena Ser Guadalupano 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 Ser Guadalupano